Creo que se está encauzando en una perspectiva muy inteligente con todos los matices que están contenidos en lo que ya se ha dicho y con la perspectiva de que el texto de la carta que vamos a producir sea un aporte decisivo de nuestra parte, no decisivo en lo nacional pero decisivo de nuestro esfuerzo para que se avance en este proceso formidable que se está abriendo de definir la autosucesión política del kirchnerismo. Estamos viendo algo que lentamente se despliega pero que se va a convertir en un debate nacional masivo de una perspectiva tan notable que nosotros vamos a poder entender cuando culmine qué participación popular y qué participación política se habrá dado a partir de todo este debate. El debate es cómo vamos a continuar en el 2015 la obra y el desarrollo de nuestro gobierno y de nuestro movimiento político kirchnerista en el sentido más amplio que lo podamos denominar. para que ese proceso se continúe tiene que mantenerse y sostenerse y tiene frente a sí ahora desafíos muy notables pero lo que se abre, la lucha política que ya está abierta para decidir cómo y quién va a ser el representante del kirchnerismo la tenemos ya planteada frente a nuestros ojos. Es una cuestión de programa y de nombre. Tanto el nombre como los programas siempre son cuestionados porque los programas son siempre cuestionados porque son palabras que se les lleva el viento y los nombres porque mencionamos que lo importante es el programa. Acá son las dos cosas. La carta de carta abierta va a subrayar de manera muy importante, me atrevo a decirlo el perfil que tiene que tener la persona y las personas que protagonizan a partir de 2015 la continuidad de este movimiento que lleva 11 años en plena gestión. Entonces es muy importante lo que se discuta que es lo que vamos a expresar en la carta lo que se programatice y también aquellos que vayan a ser los que al final votemos. Claro que importan los hombres y las mujeres si no, nosotros vamos a elegir un día cobos y podemos cometer un error. Por lo tanto, tenemos que llegar a un debate profundo, amplio como el que ya se está dando. Lo que plantee la carta junto a otras expresiones programáticas que se están desarrollando va a dar un marco político en el que los candidatos que ya están hablando día tras día van a tener que plantear sus posiciones. Nosotros también podemos invitar, ya algunos han pedido venir a carta abierta para manifestarse y hablar porque ya lo están haciendo en todo el país. La CTA recibió a Urbibarri, a Rossi y esto se va a plantear en muchísimos lugares del país. Se va a construir un candidato y un programa y una continuidad a partir de una participación que nosotros tenemos que profundizar y subrayar intensamente y por lo tanto tenemos que ir construyendo de esta manera un discurso del cual sea difícil retroceder y que sea el candidato que más se comprometa con su pasado, con su estilo y con su discurso, aquel que apoyemos. Esto está en desarrollo y va a crecer después que pase el mes hipnótico del mundial. Y ahí vamos a ver la profundización de esta lucha política y vamos a ver otra profundización. Vamos a ver los ataques que se van a hacer sobre el gobierno, la nueva avanzada sobre el dólar, las reiteradas invocaciones del foro empresarial y de todos los sectores decadentes del empresariado. Vamos a ver la acción de la justicia reaccionaria que se manifiesta ya hoy con bajar el memorándum de entendimiento con Irán. Y vamos a ver, como se ha señalado acá, acciones que surgen de sectores populares con acciones terriblemente negativas, como lo que está pasando en el Sarmiento. Entonces ahí, como bien señalaba la compañera, hay que debatir y luchar en los sectores populares porque ahí está planteada una ofensiva muy fuerte que el sistema mediático y la oposición política han planteado de manera muy enérgica. Ahora, los medios, se discute en la teoría de la comunicación, en las diversas teorías, son capaces de fijarle a la sociedad sobre qué temas tiene que debatir. Por eso es muy difícil romper eso. Y a veces otros señalan que los medios definen el sentido del debate. Y nosotros tenemos bastantes pruebas de lo que ha ocurrido. Por lo tanto, nuestra batalla en ese espacio, en el espacio político, en el espacio territorial, en el espacio sindical, en el espacio cultural, debe ser dado. Hay manifestaciones todos los días de este combate y de esta batalla. No existen situaciones en las que no se plantea esto. Hasta la renuncia de alguna funcionaria en una institución privada es vista como el espacio de enfrentamiento de estos dos proyectos que están vigentes en la Argentina. Por lo tanto, nosotros tenemos que batallar enérgicamente, movilizadamente y organizadamente y activamente para lograr el respaldo al gobierno y enfrentar a los candidatos presidenciales que se reclaman como candidatos del tinerismo la posición más sólida, la posición más definida y de entre ellos, de entre los mejores, tenemos que levantar a aquel que sea el que con más rigor, con más autenticidad y con más inteligencia plantee la continuidad y no sea un falso apóstol el que venga a usurpar estos 11 años populares. También hay batallas jurídicas y legales que están vigentes ahora que son de extremada importancia y que se van a dar en este año. El debate por el Código Penal que pese a las enormes dificultades tenemos que sostenerlo en todos los espacios no retroceder de esa construcción importante y ejemplar que impulsó el gobierno nacional. El debate del Código Procesal Penal en el Congreso que va a darle una modernización importante a la justicia. El debate por el Código Civil y Comercial sobre todo insistiendo en que hay elementos como el tema de la fertilización existir y la propiedad social que deben ser incluidos en él. Por último, quiero subratar algo que ya fue planteado acá. Hoy, el 17 de mayo, es el día del combate de Montevideo, es el día de ese combate que el General San Martín definió en ese momento como la acción más importante de la Revolución Americana. Y es el día de la Armada. Hoy la Armada lo va a celebrar bajo directiva del Ministerio de Defensa en el puerto en una convocatoria donde va a haber muchas organizaciones políticas y sociales. Nosotros tenemos que sostener la política de defensa que ha hecho este gobierno, que se basa en los principios democráticos que triunfaron en el 83, pero que se profundizó de manera decisiva con este gobierno. Para que las Fuerzas Armadas sean subordinadas al poder civil, para que se integren una perspectiva latinoamericana, para que tengan en su marco la política de género, para que se levante una industria de defensa nacional y para que la provisión tecnológica de nuestras Fuerzas Armadas no esté sometida al ministro de los Estados Unidos ni de ninguna otra potencia. Hay, en esas instituciones, como la Armada, que es una de las que más notoriamente hemos visto como agente, instrumento y protagonista de la dictadura, cambios. Nosotros tenemos que empujar los cambios. Nosotros tenemos que sostener, como dijo un oficial naval, importante que no sea más la Armada de la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora y que la Armada no sea más la Armada de Macera y de Rojas y sea la Armada del Almirante Bravo. Y hay muchos adentro de esas fuerzas que los sostienen. Nosotros no tenemos que hilarnos, tenemos que rescatar esta política de defensa como una de las políticas más sólidas de este gobierno y unir al resto de estas demandas, no bajar ninguna, sostener las batallas que planteamos por los juicios a los represores militares y civiles, a los que empeñenaron y capturaron a las Fuerzas Armadas y a los responsables militares de los crímenes y debemos luchar por todas las iniciativas que están acá presentes con inteligencia, sosteniendo a nuestro gobierno y definiendo un candidato que se comprometa firmemente en esta perspectiva popular y lanzarnos a un combate calle a calle, institución por institución para definir que si no triunfa el kirchnerismo y si no continúa va a haber un proceso reaccionario en nuestro país y eso nosotros creemos que lo vamos a derrotar. Aplausos Aplausos Aplausos